hexatlón méxico 2024 fuerzas especiales octava temporada en el capítulo 5 rosique anunció que el duelo de eliminaciones de cuatro pues esto ya es una exageración de producción ya quieren sacar a todos con esto van a estar saliendo y entrando varios atletas es una chingadera la que le hacen a los nuevos nada más los meten para servir de punto seguro a las leyendas repetidores de siempre solo así pueden mejor deberían hacer all-star con puras leyendas o una temporada con puros nuevos así hay mucha desventaja no es justo compitieron por la supervivencia en el circuito del mar el tiro final fue de derribar triángulos lanzando empanadas rosique reveló que los azules mandaron a fátima a perder el punto pues esto es una estrategia sucia y cobarde para proteger a las leyendas están muy mal humberto se enojó que le dijeron que había tirado por vibración y tuvo que volver a derribar los triángulos le reclamó a jorge luego se vio como que el pato y que no discutieron pero no pasó a mayores pero doris chismosa se metió a hacerse la de pedo a humberto se burló diciéndole que se le olvidaba que tenía una temporada pues esto es una mentira el chiste es meterse y decir cualquier tontería para pelear es una porquería la actitud de doris después que ramón garrido ya no compitió por lesión rosique mostró su favoritismo azules dijo que le gusta las declaraciones de paulina menchaca de cuando se burló de samantha pues está muy mal rosique no que valores hace todo lo contrario apoya malas actitudes los rojos lograron ganar después pasó al borraro pues natalie se molestó con el yud pero tuvo mala actitud pues dijo que a paulet la manda con puro flan y que el yud la exhibió la regó natalie está muy mal con esto el público ya va a inventar que natalia bofeteó a el yud luego compitieron en el circuito de megapíxeles el tiro final fue de colgar aros en la estructura que se mueve pues no compitió ramón de rojos ni fátima de azules al final ganaron los azules pues es lo que se espera para esta temporada en el avance del capítulo 6 es domingo de eliminación doris alardea y presume que lograron poner otra roja en eliminación pues con más leyendas así quien no fátima se conmueve y rompe en llanto pues al parecer fátima si quería ser roja pues su apellido es rojas parece que por eso no la quieren en azules fátima es la que tiene mejor comportamiento de su equipo luego doris quiere dar lastima llorando quiere llegar a una final pues en esta temporada las cosas se ven que están a su favor así que si puede ser posible que hasta la pongan en la final con las dinámicas y trucos que se puedan inventar la producción prácticamente doris le pide a producción que la metan en la final pues con lo que ha pasado se puede esperar que eliminarán a una roja el domingo pues va la de menor rendimiento que sería sofía arroyo de azules va fátima al parecer logrará seguir en competencia pues todo indica que es eliminada sofía arroyo pues es la de menor rendimiento de rojas es muy triste pues esta atleta se ve muy bien además tiene buena actitud sofía ha estado compitiendo contra pura leyenda así como no va a hacerla de menor rendimiento es una temporada muy injusta ya no dan oportunidad a mejorar veamos qué ocurre tú qué opinas dale me gusta a este vídeo y suscríbete a este canal activa la campanita te invitamos a ver nuestros otros vídeos